Yo les continuo bendiciendo esta noche tan especial, esta noche donde glorificamos esa crucifixión. Toda la semana estaremos hablando de ello, porque allí en la Cruz del Calvario el Señor hizo muchos milagros. Y queremos dar un testimonio muy especial en la noche. Esta noche es noche de milagros. Nosotros estábamos ensayando esta tarde aquí cerca de las 4 de la tarde. Y mientras ensayábamos, de momento en la puerta se presentó un joven. Y este joven pidió permiso para entrar. Y se allegó a Orlando, nuestro director. Conversaron. Y aquel joven venía a entregar su corazón a Cristo. Las melodías que escuchó afuera lo trajeron. Y aquel joven tomó la decisión en esta tarde de rendir su corazón total y permanentemente al Dios del Cielo, al Cristo de la Gloría. Y él está aquí esta noche con nosotros. Dios está aquí, y Dios sigue haciendo milagros. Ángel es un milagro de Dios. Yo estoy completamente seguro, en la seguridad total. ¡Gloria a Dios! Que ese abrazo, ese abrazo que Cristo le da a Antony en esta noche, le va a durar y va a durar por toda una eternidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Amén. Gracias.